Hola, soy Emiliano Michelena, co-dirijo el proyecto BASTO RIO CULTURAL junto a Mariela Bergman. Un proyecto que lleva cuatro años de trabajo colaborativo con el sector cultural del barrio y con los vecinos y vecinas del barrio de la BASTO, la ciudad de Buenos Aires. Y que para culminar este proceso participativo de transformación urbana y cambios a través de la cultura, realizamos esta semana un laboratorio de innovación ciudadana junto a la CEGID. Un laboratorio de innovación ciudadana que nos permitió ampliar el concepto de cultura, involucrar nuevos sujetos culturales para darle una mayor satisfacción a los derechos culturales y demostrar que la cultura no es solo las artes, sino que cada ciudadano tiene para aportar en innovación en cultura. Así que invito a todos los gestores culturales, a las administraciones públicas a que se animen a innovar, a invitar a los vecinos y vecinas de sus ciudades a repensar a través de laboratorios de colaboración y creación cuáles son nuevas soluciones que puedan mejorar la vida de las ciudades.